Hola a todos amigos de Vidas en Red. Parece que ha pasado una eternidad desde el último audio que os subí contando esta desgraciada aventura. A mí, desde luego, se me ha hecho mucho más extenso, mucho más largo que a vosotros. Estoy a un 10% de mi camino hasta el centro de trabajo de mi esposa, en la calle Abascal. No he avanzado casi nada y se me está haciendo imposible ir. Tengo que abrirme camino a base de partir cabezas, de esconderme y bueno, menos mal que los zombies son lentos. Si fueran zombies rápidos no tendría prácticamente ninguna posibilidad porque son muchísimos. La ciudad de Madrid ha caído entera y hay masas de gente. Imaginaros el 15M, imaginaros la manifestación cuando mataron a Miguel Ángel Blanco. Es peor. Hay gente por todos lados. Por lo tanto, no hay que estarse quietos. Este es mi consejo para vosotros. No os quedéis quietos, moveros continuamente. Como decía Brad Pitt en aquella película, el movimiento es vida. Los kioscos por lo menos tienen electricidad. La verdad es que son mis puntos de avituallamiento. Hay botellas de agua, tienen conexión a internet, muchos kioscos de Madrid la tienen y me sirven para descansar. Por suerte por la noche los zombies se ponen en modo letargo. Se vuelven bastante más tontos de lo que son y si no hace mucho ruido te pueden dejar tranquilos. Ahora voy a descansar un poco. Estoy retomando el contacto con muchos amigos podcaster. Quiero daros las gracias a todos los que me habéis mandado audios de cómo os va. Tengo operativo mi servidor, la isla de Vidas en Red, a donde están llegando los mensajes y me sirven como red de seguridad. De momento el correo sigue funcionando, Boxer sigue funcionando. Es alucinante que haya internet, que haya electricidad todavía. Me llegan muchos mensajes de apoyo a Tolo, a Rupert, a Mist. También me llegan mensajes de condolencias por los que han fallecido, por los que han sido infectados. Muchas preguntas. Me temo que no puedo responder vuestras preguntas porque estoy igual que vosotros. Los boletines de emergencia por emisoras de radio FM, por televisión, repiten la misma orden que nos encerramos en casa y que esperemos ayuda. Pero el problema son las grandes ciudades como Madrid. El tema de internet es curioso. Todavía funcionan las comunicaciones, las redes de datos, el 4G, el wifi en los centros comerciales, tiendas, McDonald's... Pero hay servicios que están fallando, como por ejemplo YouTube, que ha tenido bastantes cortes y algunas web. La mensajería como Boxer y Periscope funciona razonablemente bien y Evox funciona de maravilla. Pues mi consejo es lo habitual. Lo que venía en el libro de la Guerra Mundial Z. Huid de las grandes ciudades, conseguid armas, munición y comida. En ese orden. Armas, munición y comida. Y tened en cuenta una cosa. Peor es que los zombies son la gente no infectados. Los delincuentes que aprovechan para saquear, violar y sacar todo lo peor que llevan dentro y que mantienen de forma más o menos discreta. Sed silenciosos. He recibido un correo del agente Nob y bueno, es interesante lo que me comenta. Yo no he visto todavía policías ni militares. Por lo que me comenta, se están reorganizando y él con gente de su acuartelamiento han conseguido hacerse con un par de tanques y están avanzando a un puesto en las montañas donde los militares y el alto mando de la OTAN se está reagrupando. Y bueno, esto es lo que os puedo decir por hoy. Voy a bajar un poco la voz porque no quiero juzgármela. Hasta pronto. Un día más en el apocalipsis zombie. He decidido avanzar, no me queda otra que avanzar. Aunque cada vez se pone más peligroso. Yo no sé de dónde salen, pero cada vez hay más zombies. Los centros comerciales son una maldita locura. La castellana está llena de coches. La castellana, para los que no conozcan Madrid, es una de las arterias viales. Está llena de coches. Algunos arden. Ha habido accidentes brutales. Hay zombies encerrados en vehículos. Me hace gracia. Yo sé que no tiene ninguna gracia porque cada zombie es familia de alguien. Pero hay zombies encerrados en vehículos. El Media Market está hasta arriba de caminantes y es una pena porque pensaba aprovechar para conseguir alguna batería externa. Sigo avanzando, partiendo cráneos con mi bate hasta que me duele los hombres. Creo que me voy a poner súper cachas porque de verdad nunca había hecho tanto ejercicio. Y por suerte son zombies lentos. Lo decía ayer. Es fácil esquivarlos debido a su torpeza. Es fácil romperles una rodilla y tirarlos al suelo. Y bueno, ya se ha hecho de noche. Me he ocultado en una cafetería pequeña. La he atrancado. Y bueno, de esa manera por lo menos no he tenido que tocar mis provisiones. Me he tomado sándwich en mal estado. Da igual. Ya hay un momento en el que te comen lo que sea. Por suerte tienen wifi. Y aunque no me gusta la leche, he aprovechado para beber leche, descargarme algunos mensajes. Y tengo un mensaje del amigo camionero geek que nos trae noticias, pues bueno, las mismas noticias que estamos recibiendo en todos lados. Hola Converso. Un vecino me ha dicho que toda la isla ha sido declarada Zona Z. Además, el servicio de emergencias dice que todos estamos infectados. Estamos bastante preocupados porque se habla de tirarnos bombas para limpiar Mallorca. Al final pude reunirme con mi mujer y mis hijos. Pero no te lo pierdas. Al llegar a mi casa, en la escalera, que vivo en un cuarto piso, me la encontré abierta porque algún gilipollas dejó la puerta abierta abajo en el portal y estaba la escalera llena de zetas. Imagino que lo que les habría traído serían los llantos de mi bebé. En ese momento me puse como una fiera y empecé a subir las escaleras de mi casa, que vivo en un cuarto piso, te repito, y en cada planta por lo menos había dos. Con el bate de béisbol de aluminio que aún tenía, fui abriéndome paso así como pude, reventando cabezas y empujándolos por el hueco de la escalera, hasta que al final, pues, yo qué sé, se me fue la olla, pero al final conseguí llegar hasta arriba. Cuando terminé, que llegué a mi puerta, estaba yo, que parecía que me habían pegado una paliza, pero la sangre no era mía, afortunadamente. Cuando mi mujer me vio cubierto de sangre, lo primero que pensó es que estaba herido, pero una vez que se dio cuenta de que la sangre no era mía, pues le entraron unas arcadas que casi vomita, normal. Estaba, quedaba asco. Estamos preocupados porque ni su familia ni la mía dan señales de vida. Es más, la línea de teléfono aquí falla continuamente. No sé si por ahí donde estás tú va bien, pero aquí viene y se va la luz continuamente ya. Menos mal que cuando todo esto ha empezado, mi mujer estaba en mi casa porque estaba enferma. Si no, madre mía, no sé qué hubiera pasado. He conseguido hablar con Charlu. Me ha dicho que viene hacia mi casa. Menos mal que una vez él vino y se acuerda dónde está. Creo que mi casa es más segura que la suya, ya que, si no recuerdo mal, él vive en una planta baja y yo, al vivir en un ático con terraza, tenemos mejor visibilidad para estar atentos por si pasa cualquier cosa. Una vez que venga Charlu a casa, pues ya veremos lo que haremos porque piensa mejor dos cabezas que una. La infección nos ha pillado en plena época turística, así que aquí las cosas están muy feas. Hace un rato he visto un vídeo en internet donde se veía como un avión se estrellaba por culpa de no poder aterrizar bien. Imagínate cómo estaba la pista de aterrizaje llena de zetas. Y en los puertos está pasando lo mismo. Lo peor de todo es que la gente, al vivir en una isla, lo que hace es ir a los aeropuertos y a los puertos para poder salir de ahí. Entonces toda la gente se concentra en el mismo sitio y es cuando se lía a la de Dios. Mi colega Emilio, el que me pasa los teléfonos móviles, está vivo. No os lo dije, pero entre sus muchos negocios, uno de ellos es la venta de armas. Siempre me pareció algo extraño. Tiene el garaje lleno de todo tipo de chismes, desde armas automáticas, granadas, rifles de francotirador. Suficiente para hacer un golpe de estado en un país pequeño. Estoy en contacto con él y pensamos agruparnos. De momento los vehículos pesados son nuestra mejor opción, ya que las calles están llenas de obstáculos. Estoy hablando con dos compañeros de trabajo. Nuestra idea es hacernos con diésel e ir a por uno de los barcos y salir de aquí, pero no va a ser nada fácil. Ya te contaré mañana. Ahora estoy súper cansado y voy a intentar dormir un poco. Tanta adrenalina me ha dejado por los sueros y me caigo de sueño. Suerte. Una de la madrugada y sigo sin pegar ojo. Todavía me tiemblan las manos y noto los golpes que he ido dando en la vida. Porque cuando pegas un palo en las películas está muy bonito. Pero tú recibes parte de la vibración del palo y eso lo recibe el esqueleto, ese impacto lo recibe el esqueleto y tengo las articulaciones hechas polvo. Noto como cuando cuando te baja la adrenalina, pues notas lo cansado que estás y lo dolorido que estás. Me duele los codos, las rodillas, los hombros. Me duele la cabeza de la tensión. Y bueno, tengo aquí la tablet. Tengo el iPhone. No paro de recibir correos, de recibir audios. He puesto Periscope un rato y he visto más cosas de las que quisiera ver. De hecho, estoy tan saturado de noticias que me he puesto a ver series que tenía en el iPhone. O sea, menos series de zombis, claro. Me he visto tres episodios seguidos de Modern Family, lo cual es bastante surrealista. Ahí me llega otro mensaje de Boxer de Zordor que estoy intentando reagruparme ahí con él. Pero bueno, me he visto Modern Family y no dejo de pensar en mi mujer. No dejo de preguntarme qué habrá pasado en el centro de trabajo donde está en el sur de Madrid. Y de verdad, ahora mismo no sé si alegrarme de haber visto tantas películas zombis, de temática zombi o de lamentarlo. Bueno, al ritmo que voy me quedan dos días de viaje increíble para una cosa que en una hora en Madrid me hubiera cruzado la ciudad. Mañana pillo un vehículo. Me da igual que sea propiedad privada. Me da igual que no tenga carnet de conducir. Voy a hacer lo que sea por avanzar más rápido porque esto es demasiado lento. Y os voy a dejar con un audio del amigo lector en México, donde las cosas, pues me temo que no están mejor que en muchos lugares. Lector. Apreciable amigo Julio. Deseo que tú y tu familia estén bien. Escuché tu primer podcast y me he animado a mandarte este audio. Acá también hemos vivido momentos muy parecidos a los que tú comentas en tu podcast. En mi caso estaba a punto de cerrar cuando escuché una serie de ruidos en la calle, como si fuera una pelea entre dos perros, gruñendo y alzando la voz. Salí a la calle con la escoba y no entendí lo que pasaba. Dos mujeres encima de uno de las personas que viven en mi edificio. Estaban encima de él mientras el señor gritaba. Y esas dos mujeres estaban arrancándole la piel de la cara a tiras. Me quedé helado. Una mujer cruzó la acera chillando y detrás le seguían dos hombres. Si es que se puede llamar hombres a esos dos seres con los ojos nublados de cataratas, los dientes partidos y la boca llena de sangre. No lo pensé dos veces. Partí el palo de la escoba con mi rodilla y al primero le clavé la parte afilada en la boca hasta llegar a la nuca. Al segundo lo derribé de un golpe en la sien y le clavé la otra parte en un ojo hasta perforar su cerebro. Reconocí al segundo hombre. Es el inquilino del segundo piso. Sentí latir el corazón y pensé en mi querida esposa que se encontraba arriba. Subí las escaleras de dos en dos y me encontré a mi esposa forcejeando con uno de esos seres, el cual abrí y cerraba sus mandíbulas como si fueran un cepo, buscando atraparla. Poseído de una furia quien nunca había tenido en mi vida, agarré a aquel maldito y lo lancé escaleras abajo. No sé cuántas veces le pregunté a mi esposa si se encontraba bien. Los niños estaban dentro y ella estaba bien. Cerramos la puerta lo mejor que pudimos colocando un mueble. En el exterior escuchamos explosiones y disparos. Tenemos alimentos para dos días, pero no pensamos salir hasta que no sea estrictamente necesario. Desde la azotea vemos incendios y lo más parecido a la manifestación más grande que haya visto nunca, pero no es una manifestación. Son miles, decenas de miles de hombres y mujeres enfermos, gruñendo como bestias y arrasando a su paso con todo. Tenga mucho cuidado allá y espero que encuentres a tu esposa. Casi me da un ataque al corazón. Pensé que me había meado en el pantalón y resulta que lo tenía manchado y cuando me di cuenta era sangre. Por un momento pensé que me habían dado un mordisco en la pierna, lo cual no es nada raro porque he tenido que trepar encima de cadáveres y resulta que es un arañazo bestial que me he hecho mientras salía corriendo. En la cafetería he encontrado un kit de desmaquillaje de una de las personas que trabajaban aquí y bueno no es lo ideal pero me sirve como como venda. Con eso y con cinta adhesiva. Todavía me siguen temblando las manos. Sigo sin dormirme así que bueno este podcast va a ser un poquito largo. Os dejo con un audio de Rupert desde el otro lado del mundo. Donde nos sigue contando un poco sus peripecias por por las montañas. Siento el viento. ¿Qué hace? Converso. Pero estamos aquí refugiados en una cumbre bastante alta cerca del Cerro La Campana. Es donde nos hemos tenido que venir después de este apocalipsis compañero. Así que no ha sido fácil. No han sido fácil todos estos meses. Al principio conseguimos conseguimos escapar a duras penas hacia el sur pero la situación por allí no era nada la hueña. Había había agentes extrañas, cosas extrañas, frío, un frío espantoso. Así que bueno, qué decirte. Uno de mis hijos se enfermó. Por momentos pensamos que era el virus. Hubiera sido terrorífico tener que eliminar a uno de mis propios hijos. Pero todos sabemos cómo es esta plaga espantosa. Es algo inimaginable. Finalmente nos hemos refugiado aquí. Lo de mi hijo quedó en nada. Simplemente un resfrío. Aunque en estas circunstancias qué pensar, qué pensar. Con el mundo que se cae a cachos, que se cae a pedazos. Nos hemos refugiado aquí en una pequeña cabaña. No nos relacionamos con nadie. Salimos a cazar. Salimos a pescar. De tanto en tanto bajamos a lo que son los restos de pequeños pueblos. Pero qué te voy a contar de esas incursiones. Hasta ahora hemos salido indemnes. Vino mi cuñado con su familia. Y bueno, no recibimos a nadie. Y ya tenemos suficiente con soportar unos terribles terremotos que están asolando todo lo que hay a nuestro paso. Nuestro pequeño sucucho. Los pequeños chamizos. Resistimos, aguantamos. Pero está todo quedando devastado. No sabemos si esto tiene que ver con esta apocalipsis zombie que se ha apoderado del mundo. Los canales de televisión están prácticamente caídos. Solo la televisión nacional TVN y de vez en cuando Chilevisión dejan mostrar unas imágenes que cuanto menos son inquietantes. Vemos restos de informativos donde el locutor principal es un terrible zombie que se come el micrófono y persigue un gato huesudo por el estudio. Es realmente escalofriante. De tanto en tanto entra la emisión de la Televisión Española Internacional y lo único que vemos es el último pleno del Parlamento de Cataluña donde un horripilante cadáver convertido en zombie al que le falta parte de la cabeza, una pierna y un brazo. Y hemos querido reconocer a Arthur más, aunque no estoy seguro. El tipo era horrible ya en vida y no sé si es el mismo. Si es él, le estaba arrancando un trozo de garganta al tal Yunqueras. Nunca me cayó bien, pero tremendo destino el de este pobre muchacho. En fin, hemos visto escenas terroríficas. Un centro comercial en Santiago, allí en Costanera Center. El virus entró no se sabe cómo. Yo intuyo que fue a través del sistema de... ¿Llaman? ¿Quién llama? ¿Pero cómo pueden llamar? Ahora, ¿quién llama? Momento, momento. Perdona, Julio. Estas cosas son así. Era un teléfono que se había quedado en el modo alarma. Ya cualquier cosa es terrible. En fin, como te decía, intuimos que por el aire acondicionado entró el virus en plenas rebajas de temporada. Fue espantoso. Vimos en directo como todas esas masas de mujeres enfebrecidas y hombres salieron devorando todo a su paso. Espantoso. Realmente espantoso. En Santiago llegan noticias preocupantes. No sé qué pensar. No sé qué estará ocurriendo en las grandes ciudades. Madrid, Nueva York, Londres, Roma, París. Aquello ha debido ser terrorífico. Lo mejor de todo, que mi cuñado trajo una emisora de onda cóntata. En principio estaba inutilizada. Creímos que no la podríamos usar nunca más. Había recibido un disparo en ese fuego cruzado entre zombies y ejército. Y bueno, mi hijo, que se le da muy bien la tecnología, la ha puesto a funcionar. Sí, la hemos puesto a funcionar realmente y no te lo vas a creer. Hemos conectado con Jonathan. Jonathan ha grabado su emisión y él me ha pedido que te la ponga a continuación. Perdona la calidad del audio, converso. Estamos en contacto, compañero. No, 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 no. Se ha perdido la conexión. El fichero que me iba a mandar con el audio de la grabación del amigo Jonathan ha dado un error. No, de verdad no me puedo creer. En fin, es una tontería. Hay cosas peores, ya lo sé, ya lo sé. Pero da un error y de verdad me hubiera gustado mucho escuchar al amigo John. ¡Qué mala suerte! Bueno, qué mala suerte la dice un tío que está vivo, está sano y que tiene un arañazo. Y tiene conexión a internet. En fin. En fin. Bueno, voy a editar todos los audios. Los voy a editar, los voy a subir. Espero dormir por lo menos cuatro horas porque si no mañana no voy a rendir. Y bueno, un día más en el Apocalipsis Zombie Español. Amigos, podéis enviarme vuestros comentarios a vidasenred.gmail.com Gracias por vuestros mensajes de apoyo. Tened mucho cuidado, sed precavidos. Cualquier precaución es poca. Y como os he dicho al principio, armas, munición, agua y comida. Esa es la trilogía de la supervivencia. Seguro que muchos de ahora os lamentáis no haber dedicado más tiempo a correr por las calles. Lo sé, yo también lo lamento. Ojalá hubiera dedicado más tiempo a correr. Porque no se sabe lo útil que es correr. Es fundamental el asunto cardiovascular. Voy a montarlo, lo voy a editar con el iPhone. No os lo perdáis, lo voy a editar con el iPhone. Y una aplicación que tengo por ahí para Wave Editor. Bueno, se llama Wave no sé qué. Y a dormir y mañana será otro día. Voy a hacer unos cuantos estiramientos. Me voy a poner un poco de calor en el hombro que los tengo machacados. Y en la rodilla, en fin, estoy hecho un cuadro. Y mucha suerte, chicos. Me habéis preguntado si grabo vídeos, si no grabo vídeos. Ahora mismo no estoy para grabar vídeos. Tengo la Hero, la GoPro. Que la tengo en el arnés. He grabado algunas cosas, pero tendría que editarlo, subirlo. Y la verdad, no tengo ni ánimo, ni fuerzas. Pero para que os hagáis una idea, llevo ya grabadas por lo menos dos horas de vídeo de todo lo que he ido viendo. De mis peripecias, de mis gritos, de los gritos de otros. Y voy a bajar la voz. Voy a bajar la voz otra vez porque se hace tarde y no quiero despertar a mis queridos amigos indeseables. Chicos, os deseo la mejor suerte del mundo. Tened mucho cuidado. Hasta pronto. Tened mucho cuidado.